Celebrada en el Parque Ferial de San Fernando de Henares la fiesta Tesoro Rumano. Con la participación de más de 3.000 personas rumanas de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, tuvo lugar la segunda fiesta rumana anual en el Parque Ferial de San Fernando de Henares. Con exposición y venta de productos típicos rumanos en diversas casetas, los existentes pudieron degustar los productos típicos de este país. Entre las especialidades que pudieron degustar los participantes destacan Mititei, salchichas pequeñas asadas y condimentadas con hierbas aromáticas. Tochitura moldoveanesca, guiso de carne acompañado con mamaliga, polenta. Sarmal, plato típico de carne picada y envuelta en hojas de col. Trigarui, carne en pincho. Tuzlamá, ternera guisada. Cascabal o cascabal pine. Queso de vaca empanado. Cierva taraneasca. Sopa campesina con verduras. Miel latropa. Cordero asado típico de la región de Dubrudia. Carnati, oltenesti, trandafiri. Salchichas rosas típicas de la región de Oltenia. Muchi, tiganex. Riete a la cíngara de la región de Valaquía. Papricas, guiso de carne o pollo con cebollas fritas a la crema o con tomate, propio de la región de Transilvania. Carpa del Danubio. Tiene mucha fama, aunque en ocasiones sabe a lodo. Clatite, crepes servidos con chocolate caliente, mermelada y flambeados con vodka. Papanisicu esmantina, nata o crema. Y el postre típico, los rulos. Además, la fiesta estuvo amenizada por los artistas Radu Iye, Carmen Serván y Mijail Titoiu e Ionut Pumnea. Es el segundo año que esta fiesta se celebra en San Fernando de Henares. Y está organizada por la Asociación Unión de los Trabajadores Rumanos. Que conecta, como siempre, el país de origen Rumanía con los emigrantes rumanos de España. La Unión de los Trabajadores Rumanos en España, en su actividad, tiene en cuenta varios eventos culturales rumanos. Eventos organizados con motivo de diferentes celebraciones y fiestas tradicionales rumanas. El objetivo principal es mantener y promover la cultura rumana en los emigrantes rumanos de España. Y para presentar a los españoles la hermosura de la cultura y de las tradiciones de Rumanía.